Funcionarios del Área de Conservación OSA destacados en el Parque Nacional Piedras Blancas, en conjunto con la Policía Nacional de Fronteras en el kilómetro 35 y el Servicio Nacional de Guardacostas de la Unidad Ambiental de Golfito, realizaron un operativo de control y protección en el sector de playa Saladerito, dentro del mencionado Parque Nacional. En el sitio se interceptó una embarcación con dos personas identificadas con los apellidos Solichinchilla, ambos hermanos. Son detenidos inicialmente por sospechas de ser cazadores, ya que consigo llevan un perro en el bote. Al ser abordado dentro del área marina del Parque Nacional, los sospechosos indican que viven en la playa, lo cual no es permitido, y de inmediato las autoridades solicitaron la erección funcional de la Fiscalía Ambiental de OSA, que dio la autorización para que esas ingresaran a la playa, en donde descubrieron una chamba a 48 metros cuadrados, además de utensilios de cocina, ropa, municiones calibre 22, entre otros utensilios y herramientas. Los guardaparques del SINAC además determinaron que existía afectación de más de 7.000 metros cuadrados de bosque, debido a que se realizó una corta vegetación y arbustos en el lugar, generando daños ambientales importantes en un área silvestre protegida, la cual se encuentra bajo el régimen de protección absoluta. Las autoridades procedieron al decomiso de toda la evidencia y a realizar el levantamiento de los daños ambientales del sitio. A los sospechosos se les dictó una medida cautelar administrativa de no ingreso al Parque Nacional Piedras Blancas. Además, fueron puestos a la orden de la Fiscalía Ambiental de OSA. David Chavarría, director ejecutivo de SINAC, mencionó que es significativo resaltar el trabajo de coordinación que se hizo con Policía Nacional de Fronteras y también con Guardacosas, entre otras autoridades, que permitió maximizar el uso de recursos y la utilización oportuna de los equipos de todas las instituciones en pro de la conservación de los recursos naturales. El SINAC llama a la población a denunciar los distintos delitos ambientales, llamando al 1192 o mediante la página web citada.go.cr. La anuncia es anónima y ayuda a las autoridades ambientales a la lucha contra las distintas infracciones ambientales.